Imagínense lo que estamos logrando, rescatar lo que se estaba perdiendo, que es tan importante. Ahora, además, la presidenta electa ya se pronunció y tiene un plan importantísimo porque se van a hacer trenes de pasajeros, se van a construir trenes de pasajeros, como los que van ahora a ver, hacia el norte, en todo el sexenio, y está planteando, está proponiendo construir tres mil kilómetros de vías férreas, el doble prácticamente de lo que nosotros hemos hecho. Entonces, las ingenieras, los ingenieros ferroviarios van a tener mucha oportunidad para desarrollarse profesionalmente. Es un gran gusto estar presente el día de hoy, un honor, y además es un día de fiesta para el Instituto Politécnico Nacional. Iría más allá, es un día histórico para el Politécnico, por lo que voy a mencionar en un momento más. El primero de enero de 1936, en las páginas del periódico El Universal, se anunciaba la creación del Gran Instituto Politécnico Nacional, manifestando en su objetivo lo siguiente. El Instituto deberá ofrecer a la juventud mexicana nuevas actividades profesionales que contribuyan a la transformación de los variados recursos, aprovechando para hacerlo la técnica científica y para crear un nuevo estado social que sea más humano y más justo. A más de ocho décadas, señor presidente, los principios e ideales que cimentaron nuestra fundación renacieron con fuerza para guiarnos hacia un México actual más humano y, sobre todo, más justo. En este sentido, hemos atendido en todo momento su llamado de contribuir a los proyectos estratégicos de la Cuarta Transformación, como el crecimiento y modernización del sistema ferroviario mexicano. No sólo somos testigos del resurgimiento de un sector, somos el brazo científico y tecnológico que se ha comprometido con la movilidad segura, viable y sustentable de personas y mercancías a través del ferrocarril y así nos gusta que se nos conozca en el Politécnico como el brazo tecnológico del gobierno federal, el brazo tecnológico de México. Después de 170 años de historia ferroviaria en México, el Instituto Politécnico Nacional se convierte en la primera institución de educación de nivel superior a nivel nacional en ofrecer a la juventud mexicana un programa de ingeniería ferroviaria. Asumimos el reto de diseñar e implementar esta carrera con la finalidad de formar profesionistas con conocimientos en los procesos de planeación, diseño, desarrollo y operación, así como en el mantenimiento de las infraestructuras y servicios bajo la filosofía de una educación tecnológica interdisciplinaria. La carrera dura ocho semestres y se imparte en dos de nuestras escuelas, la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, UPIXA, en la Ciudad de México y en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Palenque, UPIP en Chiapas. Quiero decirle, señor presidente, que la UPIP en Palenque es una escuela que brinda la mejor educación científica y tecnológica y promueve la innovación, pero también es un acto de justicia social hacia una región marginada y relegada de los proyectos modernizadores. Debe saber que en la UPIP se están formando futuros profesionistas provenientes de los pueblos Chol, Maya Lacandón y Celtal. La UPIP está impulsando la transformación con un enfoque en las necesidades del Tren Maya, ofreciendo programas académicos en ingeniería ferroviaria, ingeniería civil, ingeniería biotecnológica y licenciatura en turismo sustentable, que va a abonar todo ello a los grandes proyectos, no sólo del Tren Maya, sino también de la transformación en turismo que va a estar teniendo lugar allá en el sureste del país y que requiere de una visión sustentable. Sus instalaciones definitivas serán inauguradas en agosto próximo. Podrán albergar a tres mil 360 estudiantes de la región en sus tres edificios de aulas, quienes además contarán con laboratorios pesados y ligeros, auditorio, biblioteca, cafetería e instalaciones deportivas. Para aquellos que no están familiarizados con los términos de laboratorios pesados, pues son laboratorios que tienen equipo muy grande. Va a incluir un área con unas vías, con un metro, como el que se usa en la Ciudad de México y que ha sido donado por parte de la Ciudad de México. Una locomotora también va a tener un laboratorio de simulación de olas, porque nuestros ingenieros civiles salen capacitados para poder construir en lugares como en el mar, por ejemplo. Son laboratorios con un grado muy alto de tecnificación y representa todo ello, los esfuerzos del gobierno federal, a manos también de la Secretaría de Educación Pública y de su secretaria, nuestra querida amiga Leticia Ramírez Amaya y del Instituto Politécnico Nacional, que hace en realidad la transformación bajo un proyecto de crecimiento en beneficio de todas y todos. Con gran entusiasmo quiero mencionar que del Tren Maya nos han solicitado los datos de las y los egresados para hacerles llegar la información de los requisitos y documentos para su contratación. Y como ya dijo el general Águila, hemos estado en constante contacto y trabajando de manera frecuente para realizar todas estas convenios y trabajo en conjunto, porque el Tren Maya y cualquier obra de esta magnitud, de una magnitud tan grande, requiere del personal humano altamente calificado que solamente en el Politécnico se puede formar. Finalmente, a nombre de la Comunidad Politécnica, señor presidente, agradezco el valioso apoyo de los especialistas politécnicos y politécnicas, de instituciones educativas, públicas y privadas, de autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles y la Cámara de la Industria de la Construcción, del Metro y Tren Ligero de la Ciudad de México, del Tren El Insurgente, del Tren Maya y del Istmo de Tehuantepec, de consultores y despachos de ingeniería, que con solidaridad y compromiso se involucraron en el diseño del mapa curricular de esta ingeniería. Queremos decirles, señor presidente, mexicanas y mexicanos, los esfuerzos y dedicación de estos jóvenes y estas jovencitas que el día de hoy nos acompañan no sólo representan un logro personal, los felicito, porque representan también la renovación de nuestro compromiso con la transformación de México y la encomienda cardenista de poner la técnica al servicio de la patria. El día de hoy, señor presidente, nos acompañan la primera generación de egresadas y egresados de ingeniería ferroviaria, 34 de la UPIXA en la Ciudad de México y 15 en la UPIXA en Palenque, Chiapas. Ellos quisieran, señor presidente, saludarlos personalmente, no sé si me lo permite que los mencione y si quisiera saludarlos. Además, tenemos un caso especial, Luis Fernando Ramírez Cruz, quien se convierte el día de hoy en el primer ingeniero ferroviario mexicano, ya que ha cumplido con todos los requisitos. Y, por supuesto, también tenemos el día de hoy el diploma y el acta de examen profesional que quisiéramos que también usted fuera quien se la entregara el día de hoy, señor presidente. Si nos acompaña, por favor, tenemos a los directores de la ingeniería ferroviaria del plantel, ingeniero Francisco Bojorquez, si nos acompaña, y el ingeniero Daniel Castro, él es director de la carrera de ingeniería ferroviaria aquí en UPIXA, y el ingeniero Daniel Castro, director de la carrera de ingeniería, director de la unidad de Palenque, allá en su ciudad, señor presidente. Quisiera pedirles que pasara. También el maestro Emanuel, quien es director de la UPIXA, nos acompaña el día de hoy. En primer lugar, quisiera pedirle a Luis Fernando Ramírez Cruz que pase aquí adelante a recibir su certificado. ¿Ya está aquí? Por favor. Muchas gracias. Y voy a ir nombrando a los miembros. Voy a ir nombrando a los miembros de los egresados de UPIXA, todos ellos ya son egresados y están en proceso de titulación. Elidet, Leticia Elidet Becerril-Sáenz. Leticia, por favor. Edgar Yael Cabrera Gómez. Jali Valeria Camacho Ramírez. Jali Valeria Camacho Ramírez. Axel Cerón Holguín. Carolina Chávez Villeda. Aplausos. Abigail Cortés Ayala. Aplausos. Diego Gregorio Cruz Castro. Aplausos. 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 Brian Jesús Cruz Barrera. Aplausos. Aplausos. Carlos Yael Dueñas Torres. Aplausos. Aplausos. Alan Mario Estrada González. Aplausos. Andrés Fernández Hernández. Aplausos. 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 Leonardo Patricio García Camarillo. Aplausos. 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 Néstor Alexis García Vázquez. Aplausos. Julio César González Martínez. Aplausos. 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 Kevin Michel Guarneros González. Verónica Gabriela Guerra Pérez. Cristian Ariel Hernández Marín. Némesis Gabriel Hernández Guadarrama. Dafne Nicole Hernández Mendoza. José Alberto Hernández de la Rosa. Ariadna Loyola López. Aplausos. Naydelín Martínez García. Ángel Francisco Martínez Mayoral. César Mesa Guillén. Aplausos. Victoria Mercedes Morán Reyes. Luis Fernando Nicolás Gastaldi. Aplausos. Brian Núñez Sánchez. Aplausos. Melitón Olmedo Palestina. Aplausos. Oscar Pineda Sánchez. Aplausos. Luis Fernando Ramírez Cruz. Aplausos. Daniel Ramos Arredondo. Aplausos. José Carlos Rosaldo Tinajero. Aplausos. 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 En primer lugar, Ángel Gabriel de Jara Nicolás. Aplausos. 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 Leonel Gesohar Espinosa Pérez. Jorge Arcos Vázquez. Obeti Cruz Gómez. Gloria Montejo Guzmán. Gracias. Agenor Castellanos Álvaro. Yair Aurelio Zanarao Morales. Lisset Sánchez Cebadúa. Yosmar Solano Baños. Daniela Alicia Angulo García. Manuel Jiménez Méndez. Dulce Yajaira Méndez Peñate. Alfonso Álvares Jiménez. Edgar Manuel Montejo Arcos. Y finalmente, Jesús Alejandro Ventura López. Gracias. 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 Sí. Gracias. Agradezco muchísimo la presencia de todos los ingenieros ferroviarios que hoy estarán culminando su formación. Hemos tenido, si el presidente me lo permite, agradecer al Instituto Politécnico Nacional la relación tan intensa que hemos creado a través de este tiempo. Primero con la firma del convenio de colaboración que tuvimos el gusto de firmar con el doctor Arturo Reyes y ver el producto de ese esfuerzo, ese esfuerzo conjunto para verlos ustedes aquí. Y el día de hoy decirles que el Tren Maya está dispuesto y está más que impaciente por recibirlos para la operación de nuestros mil 554 kilómetros de infraestructura ferroviaria y las múltiples instalaciones que estaremos operando y que estamos ya operando prácticamente, pero que estaremos operando al 100 por ciento en el mes de septiembre. Muchas gracias por estar aquí al Politécnico Nacional y a las dos escuelas, tanto la de Palenque como de Istacalco, que están graduando ingenieros ferroviarios el día de la fecha. Muchísimas gracias.